¡Uy! Que figuró mal porque al lado tuyo parezco enana, así que avance. Bueno, bueno, somos... Nos vamos a morir así. Viste que yo tengo slogan, yo me voy a sentar, yo me siento ya. No, no, usted no, que el director... Se tiene que... No, no, luciste, luciste, primero que el director te vea. No, no me enfoques mucho que me puse lo primero que encontré. No, es divino lo que tenés puesto. No sabés lo que fue mi casa hoy, porque me había puesto una ropa y justo pasó mi mamá y me dice, nena, pero el otro día fuiste, no me invierta con eso. Digo, yo no tengo el vestuario de Miró. No, 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 en serio, que te digo el vestuario de Miró. No, claro, no, a mí lo que más me gusta es que tengo un Joan Miró. Ah, sí, ese Joan Miró, exacto, sí, qué lindo ese. Es un dibujo de Miró, ustedes saben que Barcelona es mi segunda patria. Pero seguro, claro. Entonces es un... Qué artista Miró, qué maravilla, qué lindo. Lo trajiste en Barcelona, claro. Claro, es el cuadro completo. Ahí está, uno de los grandes artistas de este estilo. Ay, sí, Miró, yo soy muy culta, viste, si no me pongo... Hablando de Cultura, te traje el libro del San Martín sobre... Ah, del Mein Kampf, sí. Mein Kampf, eso es lo correcto, Mein Kampf, que acaban de estrenar, ¿eh? Ayer, antes de ayer. El viernes. El viernes, leí una crítica buenísima hoy, ¿eh? Sí, sí, es un espectáculo maravilloso. Me dijeron en el teatro que estabas invitada para cuando guste. No, no, si voy a ir, sí, sí, no quiero ver esta obra. Es un tema fuerte, por supuesto, gracias. Sí, no, sí, fortísimo, más que fuerte. Terrible, diría yo, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo en que se trate un tema como ese, nazismo. Hitler. Por eso, Hitler, holocausto, es decir, en tonos de humor. A mí me interesó mucho participar en esta obra, hago una participación nada más, justamente porque me interesa todo lo que tenga que ver con el autoritarismo, con el asesinato, porque además esas cosas, si no se mantienen... Perdón, que te interrumpa la foto de la Belli, que me impresionó, miren ustedes, del famoso director argentino. Porque esa gallina trabaja en la... Ah, trabaja. Del famoso director residente en Francia. En realidad ya trabajaron tres pobres, porque se mueren. Qué va, sí, en serio. No, sí, vamos a... estamos por consultar a un veterinario para ver, porque parece que se mueren de tristeza. Ah, sí, de tristeza. Esto es en el Teatro San Martín, ¿eh? Así que no dejen de verlo, porque parece que es un espectáculo magnífico, digno de verse. Muy fuerte. Qué lindo que hayas vuelto al teatro, ¿eh? Bueno, estabas haciendo teatro, me refiero al teatro. No, pero yo este año 2000, ¿te acordás? El otro día te dije, a raíz de lo del tango, es decir, quise retomar hilos que habían quedado sueltos en mi vida. Uno era lo del tango y otro el Teatro San Martín, el teatro de texto, un gran director, grandes compañeros, y una obra como esta. Entonces, voy cumpliendo... Esto es teatro de altísima categoría, ¿eh? Es una hermosura, además... Son lujos para Buenos Aires, ¿eh? Es un lujo esto, hay que ir a verlo, ¿eh? Sí, sí, una gran puesta. Ya te digo, hay gente, recién comentábamos con alguien... Que le molesta seguramente, claro. Sí, sí. Hay gente que le debe molestar. Ahora, es curioso, yo no sé exactamente qué es lo que le molesta. Este hombre, el autor, tiene a su familia muerta en las cámaras... ¿Húngaro, húngaro? ¿Húngaro, judío húngaro? Sí, sí. Y tiene a su familia muerta en las cámaras de gas. Yo favor, dice yo. O sea que reprocharle a él el humor, a alguien que vivió la tragedia, que queda huérfano justamente por esa tragedia... A mí me encantaría conocerlo, me parece una mentalidad, una inteligencia muy exquisita poder dar esa vuelta de tuerca. Hace poco una amiga, hace dos días, ¿no? Me decía, ¿vos cómo tomarías que el tema de los desaparecidos pudiese ser dado en tono de farsa? Sí, con humor, claro. Él ahí habla, por eso te traje la revista, habla sobre el humor y él piensa que muchas veces la alegría exacerbada o la risa vienen de la más oscura desesperación. Y mirá la película italiana esta que se hizo sobre la Segunda Guerra, La Vida es Bella, ¿te acordás? Sí, a mí la película a veces no me interesó. Bueno, pero también me está tomado con humor. A mí, por ejemplo, en la película me molestó que fuera que fuese tomado en tono de comedia, pero no es esto, porque aquí todo el final de la obra aparece el horror en toda su medida. Yo creo que, no sé, yo pienso que esto es muy profundo. Bueno, habrá que ir a verlo y juzgarlo después, ¿eh? Es un tema difícil y además muy para nosotros, muy para la desmemoria, que yo por eso me interesó participar. Te dejo un momentito, Cecilia, y recibimos a Jaime Bailey, periodista, escritor, autor de Yo amo a mi mami, así se llaman esos libros. Adelante, Carmen, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Encantado de conocerla, soy un gran admirador de usted. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Qué lindo oírte decir eso, un personaje como vos. No, qué ocurre así. Jaime Bailey. Bailey, ¿es Bailey o Bailey? ¿Cómo querés? Bailey. Bailey. B-A-Y-L-Y. Correcto. Ajá. No como el licor, no es Bailey, ¿sá? No, no, no. ¿Te conoces, Cecilia? Como no, nos hemos conocido antes, encantado nuevamente. Hola, bueno, ¿qué tal? A ver, déjame que te vea. Voy a verla al teatro. Recién en maquillaje. Adelante, adelante, adelante. Yo, sí, yo he traído un pequeño obsequio para usted, Mirta, si me permite el atrevimiento. Sí. Es una copia de mi última novela. Hemos vendido cuatro copias aquí en Argentina. Y esta es la quinta copia para usted. ¿En serio? Con mucho cariño, ¿eh? Empieza con humor la cosa, ¿eh? Para mi querida Mirta, que nos ha dado su vida, va este pedazo de la mía. Con mucho cariño y admiración, Jaime Bailey. Pero muchas gracias. Buenos Aires, marzo del 2000. Pero muchas gracias, Jaime. Con mucho cariño. Te doy un beso para agradecerte. A usted. Muchísimo, qué lindo. Esta es la foto tuya y de tu mami, por supuesto. Así es, sí. ¿Qué edad tenías acá? Tenía casi ocho años. Mi madre sale regia, ¿no? Está espléndida. Está espléndida. Espléndida. Ella no ha leído la novela, pero se ha quedado encantada con la portada, al menos. Sentate, Jaime. Gracias. Él con sironía característica. ¿Este es mi lugar? Sí, sí, ahí. ¿Qué has venido a hacer a Buenos Aires? Contanos. He venido invitado a una fiesta. Ah, muchas gracias. Ah, ese flequillo famoso. Esperá que te mire, porque yo te conozco por la televisión. Entonces te conozco con tu flequillo, con tus anteojos, con tu sonrisa. Uno se conoce a través de la televisión. Después, cuando lo ve personalmente, dice, ¡ay, igual a la tele! Yo lo vi una sola vez. ¿No te hizo un reportaje a vos? No, no, no sé, pero vos sos de acá, ¿no? No, no, de los famosos que hacías. Pero los reportajes no los hacías acá, ¿verdad? ¿No eran de Miami? Esporádicamente. No, algunos es acá en la Argentina. Sí, algunos es aquí. Sí, sí. ¿Ah, sí? No, yo pensé que trabajara más que en Miami y suponía que obviamente yo no era una persona para ser reporteada en Miami. No, esa es una suposición completamente errónea. ¿Porque por los cubanos? Bueno, sí, bueno, siempre me han dicho eso, que a mí no me dejarían entrar en Miami. No, yo tengo muy buenos amigos ahí en inmigración. Yo hago entrar hasta Maradona, Miami. Bueno, a Maradona, ¿por qué no? No, no dejan entrar, no le dan la visa y es una barbaridad. Ah, ¿por qué? ¿Por qué es amigo de Fidel? No, 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 problema. ¡Ah! Pero yo siempre... Otro problema en serio de Maradona. Yo no voy a decir problema si no lo dicen ustedes. Me parece que sería mal gusto. Bueno, pero todo lo conoce, ¿no? Pero está mejor. Pero además, qué cara dura, con perdón, no sé, no... No, 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 no quiero que entré... A mí yo no soy norteamericana. No, pero por eso no quiero... No, digo, no, no quiero que entremos en una discusión. Pero digo, qué cara dura, ¿no? En Estados Unidos no dejar entrar a una persona porque se supone que puede haber consumido aroma cuando se sabe que es uno de los países que el mayor consumo de todo lo que viene de Colombia es allí. Claro. Sí, pero fue por el campeonato. Qué cara dura. Seguramente hay un rencor escondido. Seguramente, claro. Bueno, Jaime, contá, nos salimos del tema. ¿Llegaste esta mañana a Buenos Aires? Llegaste esta mañana, no he dormido, me he pasado la noche en un avión, o sea que estoy bastante más idiota que de costumbre. Discúlpenme, por favor, si estoy... ¿Venís de dónde? ¿De Miami? Miami, es una escala en Lima, para ver a mi familia, mis padres viven ahí. Yo nací en Lima. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Tenés dos chiquitas también? Sí, dos nenas maravillosas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Seis y cuatro años. Ah, ¿y por qué no vivís en Lima? Bueno, voy a Lima muy a menudo, pero por razones de trabajo, pues me toca estar en Miami. En Miami. Es un sacrificio, es un acto de heroísmo personal, estar en Miami. ¿No te gusta? No, es una ciudad encantadora, me han tratado divinamente. Sí, yo no me quiero ir. ¿Y seguiste haciendo tus reportajes famosos? Bueno, sigo haciendo mis reportajes, esos de famosos es una generosidad de usted, Mirta. No, 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 sí lo son. Y además sos muy valiente, porque hacés declaraciones sobre tu vida, sobre, no sé, en algún momento fuiste drogadicto, según he leído, sobre tu bisexualidad, que no todo el mundo comenta esos temas, ¿no? Sí, sí. ¿Pero es verdad o es por la galería que lo decís? Digamos que te digo... Daño un beso, daño un beso. Espera, es verdad o no, tengo que recibir a mi próximo invitado, dale. He tenido unos años salvajes. Ahora está tranquila la cosa. Ahora estoy más tranquilo. Bueno, voy a recibir al señor Juan José Cebrelli, uno de los grandes escritores argentinos. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Adelante, señor Cebrelli. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Cebrelli? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Bien. Estuvo en Punta del Este, lo recordé mucho. El año pasado. Sí, sí, ¿no? Llegué ayer, anoche. Bueno, ¿se conoce con Cecilia? ¿Con Cecilia? ¿Llegué directamente a sentarse? Ayer la vi. Es un encanto de... ¿Se conoce conmigo? ¿Fui al teatro, siéntese? Fui al teatro. Ajá. ¿Y le gustó? Las interpretaciones de... Son magníficas, ¿no? Ajá. Muy buenas. Tanto Rapilleta como Cecilia. Rapilleta es el protagonista, ¿no? Está maravilloso. Alejandro y Jorge Suárez hace el judío, ¿no? Hace, sí, sí. La con Hitler, los dos maravillosos. Pero, por ejemplo, me decía Cebrelli con respecto a lo del humor, a cómo en la obra está tratado el nazismo. ¿Le interesó la obra? Es discutible la obra. Es discutible. Después podemos comentar. A mí me gustó la interpretación, la apuesta. Me pareció, sí, eso es óptimo. La obra se puede... Este Labelli, qué notable, ¿eh? Labelli, sí, sí. Qué argentino triunfador en el mundo, ¿eh? Yo que he ido, bueno, bastante a Francia, realmente es un orgullo cuando hablan de él. Los elogios, las puestas, he visto puestas de él. Y además nunca deja de decir que es argentino, cosa que es muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Cebrelli, ¿qué estás preparando? Cuénteme, está muy elegante Cebrelli, cómo se ha venido, elegantísima. A ver los zapatitos, mire qué lindo. Ah, pero bueno, el examen. Pasaré el examen. Ella te muestra, ella te muestra. Yo le dije a los chicos que, por favor, que no muestre nada. Los zapatos son los mismos del otro día. Pero nadie se acuerda, no lo diga porque nadie se acuerda. Lo digo para que sepan que no me avergüenza. Yo repito ropa, porque en la televisión ya se acabó eso, todos los días un vestido, una ropa distinta, no está los tiempos como para todo. Ay, no, mire, que vos siempre estás. Es todo canje, querida. Es espectacular. Es todo canje, bueno, muchas gracias. No sé, divina, mire. Cebrelli, está preparando algo, ¿no? Sí, sí, dentro de muy poco, una semana, más o menos, sale un libro mío. ¿Qué se va a llamar? Que se va a llamar Las aventuras de la vanguardia y su título, El arte moderno contra la modernidad. ¿El arte moderno contra la modernidad? Algo usted ya sabe de ese libro. Ah, sí. Porque, por esos dos cursos que hizo... A los cursos, sí, dio los cursos en Uruguay fantásticos. Es una partecita, una partecita que se hizo en Uruguay. Y yo me anoté y hice los cursos también. Claro, y es así que ya algo de lo que hay en ese libro, usted ya lo conoce. Porque yo a pesar de ser una señora grande, a mí lo que más me gusta es ser alumna. Sobre sociología del arte. Sociología del arte. Interesantísimo. La Academia del Sur lo se hacía en La Barra, en una casita muy rudimentaria, pero muy agriste, pero muy encantadora. Éramos como 20 y tantas personas, ¿no? Sí, 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 gente interesante. ¿Cuántas veces por semana? Digo, porque yo me imaginaba a Mirta de alguna vez. Era un curso breve, de una semana de biología. Pero yo estaba lejos del lugar, así que me levantaba muy temprano para ir. Sí, todo el mundo tenía que... Tenía con ojos de admiración, eh, Roseto, porque no pensaba. No, y esto de la mañana, vos con un cuadernito no te veía. No, con un... pero al tomar anotaciones... Y esa funda, ¡ay, qué divino! Tengo todo guardado. Y yo misma iba mi auto... Esas fotos tenés que hacer en la revista, claro. Había algunos de contrabando por ahí que tomaron. Pero esa es mi parte íntima, personal, privada, que no tiene por qué ser exhibida. Uno debe tener su vida también, su coté privado, ¿no es cierto? ¿Le puso un calificativo cuando terminó el curso? No, no, no. Los periodistas, no. Pero los periodistas se encargaron, dijeron que terminó siendo la profesora adjunta. No, porque se habla... ¿La profesora qué? Adjunta. Adjunta, es cierto. No, porque se hablaba de cine. Yo me encanta el cine, entonces sé mucho de cine argentino, lo que es lógico. Entonces comentaba anécdotas de los actores, de las actrices de la época del cine, bueno, de miles de cosas muy interesantes. También de arquitectura, porque usted conoce mucho por Daniel Tiner. Porque me interesa muchísimo la arquitectura. Sí, Daniel Tiner sabe mucho. Justamente, anoche, ayer vine del Uruguay y estaba mirando, observando en el aeropuerto de Punta del Este que lo ha hecho el arquitecto hoy, y es maravilloso realmente, es espectacular. ¿Me estabas mirando en el monitor cómo salió? Quiero decirte, Mirta, que el día del estreno del espectáculo fui a cenar con Eduardo Mignona y Graciela Maglie. Y Graciela comentó algo, es una de las personas que yo más quiero y admiro, ¿no? Sí, excelente autor. Gran escritora, además una cabeza, una mujer realmente excepcional. Y en un momento de la cena, hablando de todos los temas de actualidad, dijo que a ella el programa periodístico que más le interesaba era el tuyo. ¿Y la vos? Sí, dice, a esta altura, dice, tanto que se tildó a Mirta de frivolidad. Frívola, superficial, y tantas cosas más. Sí, dice, es en el lugar, dice, el único que ha quedado en este momento donde se pueda ir a hablar de algo. Pero, personalmente, yo también siempre lo digo, soy una persona hace 22 años que me tuve que ir de la televisión y mi presencia, si la gente me recuerda por la televisión, es por... Sí, bien, es por... Es porque vengo a los programas. Esos programas de los turnos, estos programas que la TETAC, muy interesantes y políticos, bueno, ahora... Van a ir los sábados ahora. Usted parece que se va a dedicar a la política, pero... No es que sacó eso usted. Bueno, se dice, pero recuerde... No, 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 que me haya comprendido es una cosa que ya se empezó. Bueno, pero el hecho de que se lo ofrezcan ya es importante, pero acuérdese que el primero, que dijo que usted tenía rasgos de políticos, fui yo en un reportaje de mi... No, 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 no. Tenía, sí, sí, sí. No, eso no lo voy a hacer, no. No, Juan, como dice, en la obra está Maykamp, viste que en una parte el judío le dice qué mal actor que eres, le dice qué mal actor que eres, Hitler, te deberías dedicar a la política. No, bueno, yo no estoy de acuerdo a ese menosprecio a los políticos, no estoy de acuerdo. Qué fuerte. Bueno, tengo dos y listas más que tengo que recibir. Vamos a recibir de inmediato a la señora Silvina Walger, que es una excelente periodista, polémica más bien ella. Adelante, Silvina. ¿Qué tal? Siempre quemadita. Pero, ¿cómo estás, Silvina? Bien. ¿Te conoces con Cecilia? ¿Lo conoces a Jaime Bailey? Sí, la señora Silvina Walger. Sí. ¿A Zebrelli lo conoces? Muchísima. Sentate, Silvina. Sí. Estás muy bien, Silvina, muy elegante, muy veraniega, siempre quemadita. Bueno, buenos días, hoy sí, primer día, sí, sol. Sí, sí, pero qué lindo tiempo, ¿no, Silvina? Qué fantástico. Divino, divino. Silvina, ¿y es cierto que no te vas a dedicar más al periodismo? No, por ahora dejo, empiezo, pero formalmente empiezo el primero de abril como directora de comunicaciones en la limpieza del Riachuelo, para resumirte. Sería la dirección ejecutiva de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. ¿Se va a limpiar finalmente? Mirá, este... No digas en cuántos días. No, no, justamente, lo de los mil días fue un disparate, pero... Viste que hay frases terribles que quedan para toda la vida. Claro, pero fue el expresidente el que la dijo. Claro, sí. No, es una tarea muy importante. Y la señora... María Julia. Bueno, ella repitió, el tema es el siguiente. Anoche, justamente, Punto Doc 2, hizo un informe sobre el Riachuelo, excelente, que desde acá aprovecho a pedírselos porque el director nuevo lo quiere. Excelente programa, ¿eh? Excelente. Y realmente ahí se muestra la imposibilidad. Esta es una tarea de crear consenso, es parte del drama de la Argentina. ¿Por qué está sucio el Riachuelo? ¿Por qué está sucio? El lecho está contaminado. Son 200 años que nunca ha tocado nadie eso. Entonces es trabajar con las ONG, fundamentalmente. Acá hay una tarea de crear consenso. Esa fue la gran equivocación de María Julia. No estoy hablando de la parte de dineros. Estoy hablando que para esto se necesita gente que tenga cierta legitimidad para crear el consenso necesario para que todos sepamos lo que quiere decir reverter residuos. Las fábricas también son muy importantes. Claro, bueno, pero si vos cerrás las fábricas, dejás a un montón de gente sin trabajo. ¿Y multar? ¿Qué pasa con multar? Este organismo no tiene poder de policía, no hay nadie que tenga los poderes de policía. Y las multas, estaba muy bien explicado ayer en Punto Doc, no superan los 20.000 dólares. Ajá, así que no les importa. Las fábricas no son fábricas, son frigoríficos. Ah, son frigoríficos, claro. Se están ahí rodeando el Riachuelo. Y el tema es que esa agua es después la que tomamos todos. Entonces bueno. Debe haber barcos. Debe haber barcos. Debe haber barcos también ahí. Ah, no, no. ¿Sigamos tomando champán? No, es el ganje. Es el ganje. Es el ganje, sí, sí, es terrible. No es el ganje, lo que es terrible es ver gente, como salió ayer en televisión, que están enfermos de la piel, con posibilidad de cáncer de piel, porque es por el tóxico que se emana el Riachuelo. Y hepatitis también, casos de hepatitis. Muy fuerte. Sí, sí. Muy bien, nos dejo un momento. Recibimos a Florencia de la Vega, actriz Bebet. Insólita ella. Adelante. ¡Ay, Florencia! ¡Pero qué físico! ¡Wow! ¡Por qué había estado! ¡Oh, pero qué maravilla! ¡Qué buen look! Me suma la sencillez. ¡No, pero qué bueno! Muy secretaria está, secretaria ejecutiva. Jorge Ibañez, mi amor. Muy secretaria vos. Jorge Ibañez, 1735. ¡Chic, chic, chic! Ya sé todo. Bueno, vas a estar muy bien, muy bien. No los beso porque me voy a quedar pegado con todo. Tanto maquillaje, Mirta. ¿Cómo estás? Estás fantástica, en serio. Un look muy ejecutiva, ¿eh? ¿Viste? Y soy Melanie Griffith, ¿no? Melanie Griffith. Morocha. Toma, Florencia, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Estás trabajando? Y estoy con chiche ahora. Ah, estás... Estoy con chiche. ¿Qué, todos los días? Todos los días. Ajá, ajá. A mí me llamó para hacer algo con respecto a la moda, ¿viste? Chiche Gerblum, ¿no? Chiche Gerblum. Bueno, está bien, está bien. Sí. Le mando un chiche. Podría ser miembro. Exacto. Aisenberg. Aisenberg. Hay muchos chiches. Dualde. Chiche Dualde. Sí, señor Dualde. Bueno, yo soy manzanera. Manzanera y chiche Dualde. Chiche Dualde, claro. Sí, así que estoy haciendo algo de moda ahí. ¿Hacés moda? Ajá. ¿Vos le hiciste un reportaje, no, a Florencio o no? No. ¿Ah, nunca? No, todavía, pero me muero de gana, por supuesto. Ah, yo pensé que le habías hecho, ¿no? ¿Te gustaría, no? Me encantaría. Ajá. ¿A quién has hecho últimamente, Bailey? Por ejemplo, el presidente Menem, antes de entregar el poder, estuvo en mi programa. Ah, sí. Sí. Fue una entrevista muy interesante. Sí, la vi, la vi, sí, sí. Sí, a veras. ¿Dónde se ve el cable? Yo no la vi. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Ah, yo salía por el 9 después de las 12 de la noche, en una época. Yo una sola vez la vi. Ahora aparecerá en Canalá, ¿no? Sí, Canalá, los domingos a la noche. Ajá. ¿Tienes Canalá? Sí, veo mucho Canalá. Canalá sí tengo. Bueno, excelente. Yo lo vi una sola vez y la verdad me quedé prejuiciosa. A mí me da mucha vergüenza ser prejuiciosa. Porque fue una vez que anunciaste que le ibas a hacer como una excepción o te estabas, no sé si era disculpando, porque hace bastante tiempo que le ibas a hacer un reportaje a Silvio Rodríguez. Y entonces, yo he dicho, me sorprendió eso, ¿no? Porque lo adoro a Silvio. Y entonces dije, ¿por qué se disculpa? Y ahí fue cuando me enteré que venía, que era de Miami. Y entonces, la verdad, te soy sincera, me da mucha vergüenza eso y por eso quiero decirlo públicamente. Porque en nuestro país, aquí en la Argentina, solemos ser muy blanco, negro y muy sectorizantes. Ajá. Entonces, y yo no soy una excepción. Y bueno, de Miami también. Ya sé que los de Miami también, pero quiero decir, no, y por eso sectorizante en el sentido de decir, ah, Miami, se disculpa por hacerle un reportaje a Silvio Rodríguez, un gran artista, poeta, maravilloso como él. Dije, no me interesa. Y lo cuento públicamente para que la gente sepa que me avergüenza... ¿Y te disculpaste realmente? Que me avergüenza este tipo de sectorización, porque tengo amigos que me han dicho, no, Miami tiene gente maravillosa. Uno suele, este... Bueno, esto a mí me pasó un incidente con Canal A bastante importante, ¿no? Por ejemplo, un día yo estaba mirando, es un canal muy lindo, hicieron toda una especie de documental con todos los travestis que trabajaron en el cine mundial. Nombraron, no sé, Pepito Pérez de la China, no sé qué. Y yo dije, bueno, yo tres películas estuve acá en Buenos Aires en cine. Yo dije, ahora aparezco, porque nombraron de España, de todo, y yo dije... ¿Y nada? Me quedé ahí, como vos en Canal 13 cuando no te poncharon, viste, así. ¿Ves cómo se acuerda? Me quedé así. Y nunca aparecí. Y yo llamé ahí y me dijera, bueno, Canal A, para la próxima. No, pero eso es muy grave. Es feo, es feo. Es feo, es feo. Eso es muy grave y yo voy a hablar con mis amigos de Canal A. Eso es discriminación. Eso es discriminación, seguro. Yo que estoy de Argentina. Eso es inaceptable. Más representativa. Voy a rescindir mi contrato con Canal A. Sí, punto, me voy de Canal A. Bueno. Eso no se puede aceptar. Vino para eso, pero se va. Hoy mismo regreso. Hacemos una nota, voy y mandala por ahí. Hacemos una fiesta chiche tú y yo mañana y nos vamos. No, este no es chiche. Pero trabaja con chiche. Florencia, Florencia. Bueno, vamos a brindar por ustedes. ¡Ah, sí se va, se venimos! Por ustedes vamos a brindar. No se le entendió quién es. Sabe quién es Fabrizio de la Vega. Por ustedes, chicos, me encanta tenernos hoy aquí. Vamos a tener muy lindos temas. Ya nos vamos a la... Es parte, Silvina. Perdón. Que puedas con eso... Sí, que puedas. Que nos podamos en orgullo. Mira, el día que veamos... Que sea el licenciado que está por arriba. ¿Quién es tu jefe? Eduardo Epstein, un economista de 40 años, al que acepté su ofrecimiento, porque le tengo muchísima fe. Creo que es un hombre inteligentísimo. Estaba hasta ahora director de estos. Ah, sí, sí. El ente regulador del agua. Sos funcionaria. ¿Te gusta o no? Mirá, me parece un desafío tratar de comunicar algo que parece imposible de comunicar. Entonces, bueno, en este momento el periodismo también no es lo que a mí me interesa, porque a nadie le importa si... A mí me gusta escribir. Yo no sé si me gusta más el periodismo o escribir. Pero tú no estás muy leída. Bueno, pero es que no hay lugar para escribir ahora. Hay lugar para otra cosa. No hay lugar para... ¿En la televisión? Pero es que en la televisión no se escribe. No, 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 ya sé, pero... Vos sos muy buscada en los programas. Pero además si ella puede prestar un servicio... Vamos a ver. No, pero es un excelente periodista. Es una láctima que deja el periodista. Y por eso, además es una persona honesta. Voy a contar mis memorias. Me haré las memorias de una persona. No, pero es una periodista polémica. Ella no se calla nada y va. Claro, ahora me queda estar un poquito... Más tranquila. Me quedaba remedio. ¿Y vos qué pensás de la gestión de De la Rúa hasta el momento? ¿Cuántos días se da? Yo creo que 100 días que se cumplen hoy. Hoy 100 días. Es muy rápido para evaluar una gestión. Pero comparado de los 10 años que vengo, yo estoy conforme. Por supuesto no esperaba demasiadas cosas. Creo que si Carlos Menem tuvo un mérito con la Argentina fue hacer creer que esto era un país. Ahora que se fue toda la laraca, el escándalo, lo que uno ve es algo que se desarma. Eso es lo que recibió este equipo. Pero el impuestazo ha sido terrible. El impuestazo es terrible, sí, es terrible. Se podría a lo mejor... Se ha hablado además, ¿no? Sí. Porque se habló mucho en la campaña que se iban a bajar los impuestos. Y empieza su mandato con un impuestazo terrible, que a la gente le ha afectado muchísimo. Sin embargo no le ha bajado tanto la popularidad, aparentemente. La gente está dispuesta a aguantar, porque sabemos que si a esto le va mal... ¿Y se acabó la pizza con champán? Sí, eso sí. Ahora tenemos que encontrar otra cosa. Yo digo proyecto con petit poids. Un poquito más así, ¿no? Bueno, vamos a la mesa, chicos. ¿Qué, más paquetón? Sí, más paquetón. ¿Cuánto me dís, Florencia? Y yo así con taco y todo, y con este peinado es un 85. Altísima, ¿eh? Altísima. O no decir nada, voy a disparar al lado mío y se tiene ruido. No, no sé. Estoy para ser pareja con Jaime hoy. Estamos casi igual. ¿Y haces algo para mantener tu figura? Y empecé el gimnasio. Te acordás que el año pasado, vinieron lechones. Estamos gorditas, sí. Empezaba así como... Y empecé el gimnasio, dieta, sí. Ayer le di al diente como loca, pero... Cabo, ¿viste que los fines de semana no sé por qué? Es terrible, es terrible. Y bueno, ahora empecé a hacer una dieta. Los lunes, como siempre. Los lunes, otra vez. Un vaso de agua en ayunas. ¿Ah, sí? Siempre, bastante grande. Ajá. Y después la comida. Ah, sí, un vaso de agua. ¿Está bueno? ¡Oh, es riquísima! Vengan, vengan y prueben. Y van a ver qué bueno. Ya volvemos, señores. Gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Te maquillado, José? ¿Te maquillado, Claudia Lizalde? Ah, qué bien estás, ¿eh? ¿Viste? Es impecable. La quiero tener conmigo ahora. Es como mi hijita. Qué piel bárbara tenés. Vos sabés que para mí, prepararlo para un programa es como una ceremonia. Es producirte, ¿no? Si temprana, la peluquería, el pelo, el maquillaje, todo. ¿Tenés ojos celestes? No, me puse uno... Secretito. Ah, es lo que decía. Claro. Y es toda la parte del maquillaje. Sebreli, ¿usted qué piensa? ¿Los travestis? ¿Le molestan? Uy, no. Ah, absolutamente. Ah, bueno. Puede ser. No, pero hay que hacer una diferenciación entre lo que es homosexualidad y travestismo. Son dos cosas distintas. La homosexualidad es algo natural que existe en todas las épocas, en todas las culturas, incluso hasta en la prehistoria. El travestismo, por lo tanto, es algo natural, a pesar que se dice que es contra naturaleza, es algo natural. El travestismo es como algo más artificial, porque no se da en todas las épocas. Por ejemplo, ahora el auge del travestismo actual empieza en la década del 60, 70. En los 30, 40 no existía. Es decir que es un fenómeno cultural, social, más artificial. Eso lo diferenciaría de la homosexualidad. Me parece que eso hay que dejarlo bien sentado, con todo el respeto, por supuesto, que nos merecen los travestis. Aparte, el travestismo tiene casi como dos profesiones, dos profesiones. Que es la profesión, por ejemplo, de Florencia, que es el arte. Sí, sí. ¿Qué son? ¿Ves? ¿Qué son exactamente, Florencia? ¿Cómo te calificaste? Y como actriz. Actriz, ¿no? Actriz. Yo hice de hecho desde que empecé, desde que empecé hice de todo. Bueno, no le dejaste terminar la foto. Ahora, 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 ahora. Claro, dice que uno, otro. Son las dos. En cambio, bueno. No, termine, termine su concepto. No, 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 eso, que es como una cosa muy específica. Sí. Y los hombres, eso es, en cambio, bueno, hay jefe de Estado, militares, clérigos, científicos, artistas, de todo tipo. Pero yo pienso que es un fenómeno completamente muy integrado a la sociedad. ¿Antiguamente no existía el travestismo? Existe por épocas. Por ejemplo, en 1900 hubo travestismo. Yo eso lo describo en mi libro Buenos Aires, Vida Codiana. Hubo personajes famosos como la princesa de Borbón en el 1900 porque la ropa de esa época permitía. Después desaparece, desaparece por completo. Solamente, cuando yo era joven, había travestis en las burgas de Carnaval. Únicamente en Carnaval aparecían los travestis. Que pudió ser cierre. Y después volvió a aparecer otra moda en los 60 y 70. Ya a un nivel muy masivo, como no existieron en el siglo XX. Es que lo que vos veías en Carnaval, es que siendo travesti acá en Argentina, siempre fuimos como muy marginados. Entonces vos no podías andar por la calle, divina, vestida de mujer, que por ahí te apaleaban, porque los policías te apaleaban en muchas épocas, ¿entendés? Así que, por ejemplo, ser maricón, ser homosexual, como se dice, vos lo podés llevar más, es como más disimulable, pero salir vestido, porque hay muchas travestis que no tienen por ahí una cosa femenina, algunas tienen mucha barba. Yo creo que hay una diferencia entre ser homosexual y ser mariquita o maricón. Yo creo que al homosexual le gusta el mundo de los hombres. Tal cual. Y al maricón, al maricón, al maricón le gusta el maricón. Bueno, pero para hacerlo más gráfico, para que la gente entienda. El travesti, para mí, siempre lo que pasa es que sí, obvio, no podía andar por la calle libremente, porque es verdad, acá te maltrataban mucho. Aparte, yo no coincido, ahora te contesto, no coincido por ahí que con todos los travestis ejercen la prostitución, porque, por ejemplo, yo antes de trabajar en el teatro, ¿La prostitución o el arte? O el arte, claro. El espectáculo. Claro, hay dos cosas, porque acá no te dan trabajo siendo travesti. Y yo igual trabajé en otras cosas, pero igual es muy difícil, no para todas de fácil. ¿En qué trabajaste? ¿En qué trabajaste? Y yo trabajé de promoción, primero en la manicura. Sí. Trabajé de manicura bastante tiempo. Sí. Y ahí era muy divertido, porque aparte... Pero las personas, las señoras, ¿sabían que eras travesti o no? Al principio no. ¿No? Aparte había una mujer, me acordé... ¿A ver tus manos? No se nota, si le ves las manos, no se nota. Sí, fantástica, realmente. Había una... Muy fina, sí, preciosa. Había una mujer que siempre quería hacerse la mano conmigo, porque le encantaba como la atendía. Y siempre... Y decía, yo quiero esa chica con esa voz tan especial. Siempre me pedía a mí cuando no sabía mi nombre. ¿A esa voz tan especial? Claro, esa voz tan especial, porque tipo de tipo, ¿no? De muchacho. Claro. Y... Ahí cuando se enteró, ¿lo supo alguna vez o no? Y después me parece que una vez cuando yo falté, ella dijo, así como en complicidad con otra chica, y dice, yo sé que esa chica no es chica. Pero muy, no, pero sí. Y empecé haciendo manicura y después trabajé en un solarium como promotora. Y hice varias cosas. Ajá. Y un poco de teatro. Me dijiste que no tenías barba, ¿no es cierto? Ay, no tengo barba. Tuve la suerte de ser lampiña. Que en serio, ¿eh? Tengo bastantes y poco vellón en el cuerpo. Yo, una vez me preguntaron, viste, una mujer bastante irónica me dijo, ay, bueno, ¿y cómo hacés? Porque yo, el producirme, digo, mi amor, hay mujeres que tienen más pelo que yo. Y no quiero decir una que tiene cejas gruesas, que tiene la cara toda blanca de pelo. ¿Viste? Hay mujeres que tienen más pelo, y yo no ando diciendo por ahí eso. Y si te llaman Carlos, ¿te das vuelta o no? No. 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 Nadie te llama, ¿no? ¿Tu familia tampoco? No, mi familia tampoco. ¿Sabes que yo siempre trato de pensar cosas cuando yo era chica y te juro que el impulso que yo sentía de ser así era tan grande que estoy, te juro, siempre muy feliz con lo que he conseguido, el poder vivir como yo realmente quiero ser. ¿Y te da trabajo ser mujer? Y es. Es un trabajo. Y es un trabajo estar bien, salir a la casa. Aparte la gente no te permite... Hay señores que me quieren ver así en el mercado, por ejemplo, comprando. Pero es el trabajo. Yo puedo hacer una preguntita. Sí, 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 claro. Generalmente cuando uno piensa en un travesti asocia la idea de un hombre que se viste de mujer. Sí. ¿Tú conoces algún caso de un travesti que sea mujer que se vista de hombre? Sí. Sí. Varios. Hay muchas mujeres... ¿Y cree que es más difícil esa transformación que la de hombre en mujer? Yo pienso que es más difícil. Es menos común. Yo pienso que es menos común. La gente sabe que le causa más rechazo. Es más laboriosa, sí. A la gente por ahí... Porque un travesti ya lo ves en el noticiero, ellos matan a palo, cualquier cosa. Es como más visto, ya es como que entró a tu casa. Pero la mujer que se hace travesti es como que por ahí hasta como causa rechazo. Yo por gente, ¿viste? Porque por ahí te dice... Es más marginación. Es más marginación. Porque los travestis, hombre-mujer, trabajan en la televisión, trabajan en los teatros. Es absolutamente legalizado. Yo no recuerdo casos de... Pero no trabajan en televisión. Pero pasa lo mismo en el lesbianismo. Lo que pasa es que igual... Claro, pero aparte... Yo quisiera decir por qué motivo hay más travestismo masculino. Porque el travestismo masculino atrae mucho a ciertos hombres. Cosa que no ocurre con las mujeres. Atrae muchísimo a ciertos hombres. La prueba está el éxito enorme que tienen los travestis prostitutas. ¿Por qué mozones? Hay un determinado estilo de hombres que les interesa el travesti únicamente y que nunca tendrían relaciones sexuales con un homosexual o con un gay. ¿Por qué? Porque son hombres que... ¿Como sexuales reprimidos? No, no, no. Son bisexuales reprimidos. Bisexuales que no quieren reconocer que son bisexuales. Entonces van con una apariencia de mujer. Que tenga apariencia... Bueno, es una experiencia, pero es una... En realidad yo tengo relaciones con algo que parece ser una mujer. Es como que se excusa, ¿no? Detrás de eso. Se excusa. Se excusa. Porque yo sé que muchas veces lo pregunté. Igual a mí no me gusta ponerle rótulo a la gente que sale conmigo o que sale con... No me gusta. Pero vos que eso... Cada uno es como es y como lo que siente, ¿entendés? Pero es verdad lo que dice él. Yo siempre... Porque es muy complicado. Aparte, no sé, es complicado. Y la mayoría son hombres casados, padres de familia. La mayoría del cliente... No siga, no siga, por favor. No siga. No siga. Le están brillando los ojos. Poniendo una situación embarazosa. Vos sabés que aquí en Buenos Aires actualmente es terrible todo el travestismo, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas de Palermo Viejo. La gente se queja muchísimo. El presidente hizo unas cárceles, me parece, nuevas para contraventores, se le llama. Sí, contraventores, sí. Y para muchos de los que cruzan el temor... Pero debieran tener su zona, ¿no? Donde trabajar. No detenerlos. No detenerlos. Ahora igual se amplió. Las grandes ciudades del mundo tienen sus zonas donde trabajan y a nadie molesta. Ahora se amplió para un edificio famoso. Los vecinos habían amenazado con tomar las chapas de los autos. Sí, sí, sí. Y eso me pareció una idea creativa. Por internet, por internet también, ¿eh? Bueno, pero es una idea creativa porque los travestis existen porque hay una demanda. Hay demanda, claro, claro. Entonces, digamos que el carita que va en el auto, el que asuma también sabe defenderlos, en todo caso. Pero hay que tener cuidado con los ataques que se hacen contra el código de convivencia. Yo estoy de acuerdo con que el código de convivencia no contempló la libertad del vecino que quiere tener tranquilidad. Es cierto, hay que ponerle un error. Pero las críticas son equivocadas porque se hacen desde un punto de vista muy prejuicioso y moralista que no debe ser ese el caso. Hay que defender la tranquilidad del vecino, sobre todo de noche. Pero no se contempla que no solamente los travestis y las prostitutas, que son después de toda una minoría, perturban la noche de Buenos Aires, sino fundamentalmente los adolescentes. Que salen a las 3 de la mañana, no, 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 no es la paz. Son adolescentes de todas las clases sociales que salen a las 3 de la mañana a emborracharse y también a drogarse y que se sientan en los aguanes. Yo personalmente, voy a poner mi caso personal, he tenido que, vivo en un barrio tranquilo, una calle tranquila, he tenido que poner doble ventana en mi dormitorio porque no se podía dormir después de las 3 de la mañana. No había prostitutas ni travestis. No, son los adolescentes. Pero qué pasa, los mismos que se quejan porque no pueden dormir por las prostitutas y los travestis, son padres de adolescentes que van a ser escándalos también de noche. Nadie lo dice, ¿por qué? Porque los menores de edad son inimputables para todos. Yo he hecho denuncias a la comisaría primero, hasta llegué al jefe de policía en una época, bajo otro gobierno, y no me llevan a punto porque contra los menores no se puede hacer nada. Bueno, pero yo lo que voy a decir es que la falta de trabajo hizo, pero en todos los partidos, la falta de trabajo que hay actualmente hizo que mucha gente, muchos chicos, homosexuales, se vistieran de mujer para salir a trabajar. Eso fueron, las travestis también, porque hubo como una libertad con este código de convivencia, como no los podían llevar presos, que se calzaron la peluca a los tacos de 15 y salieron a la calle a trabajar. Fue eso también que armó todo el escándalo, porque imagínate, la primera vez que te vestís de mujer es como una revolución, que querés andar, pero gastar la calle. Porque es como una libertad, ¿entendés? Es como que le da poder, es como que debajo de una peluca y de un taco es como que te sentís protegida y salís a la calle, y aparte, como dice él, el tema de los hombres, de la cosa, cómo llama la atención. ¿Y vos lo hiciste alguna vez, Florencia? No, nunca. 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 No tuve, por suerte, no tuve la atención. ¿Tenés relaciones sexuales actualmente? Estoy bien. Estoy enamorada, Mirta, te lo digo. ¿Estás muy enamorada? Sí, enamorada, sí, muy bien. ¿Tienes relaciones sexuales? Pero sí, 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 tiene relaciones, ¿no se dicen relaciones sexuales? Sí, ¿cómo no? Sí, claro, se dicen relaciones sexuales. Claro, no se dicen. Claro. No, me hizo gracia la pregunta. ¿Tú te quieres decir relaciones sexuales con hombres? Obviamente, claro. Claro, no, sí. Obvio, yo soy enamorada. Tienes un novio. Obvio. Sí, soy una chica comprometida. Jaime, no me mire. Bueno, le cuento qué comemos hoy, que me olvidé. Tomate relleno con arroz y salmón rosado, que me parece que está muy bueno, ¿no? Es súper. Mirá, vos comí todo el relleno. ¿No le gusta el tomate? No. ¿No le gusta? ¿O le hace mal? No me ponga usted la evidencia, ¿sí? ¿Le hace mal o no te gusta? No, 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 pero es que yo estoy en una dieta estricta. ¿Y comiste lo que más engorda? Claro, tomate y relleno. ¿Te viste que se comió lo de afuera y de caro relleno? Sí, está flaco, está muy bien. ¿Sí, le parece? Sí, está más flaco que en la televisión. Sí, muy bien. Sí, te ve más afinadito, así más flaquito, yo te hacía más gordito. Pero él tiene flequillo, parece que tiene otro look. Sí, sí, con el flequillo ese que siempre se banda, porque cómo quedan las cosas, ¿no? Los gestos, las actitudes, el flequillo, el que se pasa la mano por el flequillo, la sonrisa cuando me dice ya volvemos, no sé qué, las cosas que le pregunta sus... Es muy... Sí, viste, Silvina, no lo teníamos en el cable. Yo no lo he visto entrevistar a Neustadt, le he visto entrevistar a Gloria Estefan, ¿no? A Neustadt no lo entrevisté, a Neustadt lo escuché. Ah, ah, bueno, eso es otra cosa. Sí, porque hay alguna... Pero estaba en la pantalla contigo. Viste que susto, cuando te corrijen vos decís, ay, yo juraría que lo vi. A mí cuando me corriguen digo, ay, yo juraría que lo vi, qué miedo, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, tomaste relleno con arroz y salmón rosado, pollo relleno con jardinera y panqueque de manzana. Una delicia. Todo dietético riquísimo, como digo yo, muy rico. ¿Te gusta venir a Buenos Aires? No, no, me fascina, me fascina. ¿Tenés amigos aquí, Jaime? Lo que cuesta este programa es la producción anual de mi programa. Lo que está gastando usted en este almuerzo es lo que yo gasto al año en mi programa. Este es un almuerzo exquisito. Sí, nosotros tenemos una empresa que nos provee de... No, 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 yo no estoy acostumbrado a esas muestras de hospitalidad. Bueno, bueno. Yo hace mucho que quería conocerte porque te sigo hace mucho tiempo y me encanta. Empecé a leer tu libro, Yo amo a mi mami. Tu mami no lo leyó este libro, ¿no? Lo leyó en diagonal. Lo leyó... En diagonal. Me imagino que has leído Braise Echenique. ¿Cómo no? Un gran admirador. Un mundo, claro, un mundo para Julio. Lo menciona, lo menciona. ¿Qué es el título? No sé por qué... Esta novela no existiría si no hubiera leído... Exacto. Es un homenaje a... Yo lo menciono hasta acá, sí que lo menciono. En algún momento creo que lo menciono. Sí, sí, lo he mencionado siempre. Sí, siempre, siempre, siempre. Un gran amigo. Bueno, creo que es un escritor de los más talentosos de América Latina, ¿no? Absolutamente. Así es. ¿Y existió esta mamá, esta mamá postiza? Bueno, sí. Yo tuve una ama de llaves, que en cierto modo fue como una madre suplente para mí, pero que por supuesto nunca igualará todo el amor que me ha dado mi madre, que ha sido la mejor madre del mundo. A lo mejor se ve este programa en Lima y estoy ganando puntos. Se ve, se ve. Se ve en Perú. Es que, sin embargo, lo que tiene de autobiográfico, hay relaciones un poco conflictivas con la mamá. ¿Ahí sos más... No, sí, sí, sí. Sí que usted y yo éramos amigos, Juan. ¿Ahí sos más este Easton Ellis, no? No digo nada. ¿Perdón? ¿Ahí sos más bret Easton Ellis en la noche virgen? Ya, sí, tal vez. Hay algo, ¿no? Sí, ahí salió mi lado más oscuro. Menos que cero. Sí. ¿Y qué te gusta más escribir? El libro de Easton Ellis es menos que cero. ¿Qué te gusta más escribir o conducir programas de televisión o la televisión? ¿Almorzar en su programa? No, pues yo leí una nota donde decías, a mí lo que más me gusta es escribir, pero la televisión me posibilita mantener mi familia, tener un estándar de vida que de otro modo no lo tendría. El problema es que a mí me encanta escribir, pero a mis lectores no les gusta que yo escriba. Ay, por favor. Pero si querés... Se leen tus libros... El éxito es un malentendido, profesor, y usted lo sabe, eso lo dijo Maxwell Smart, del Superagente 86, uno de los hombres más sabios del mundo. ¿Es un malentendido? Siempre es un malentendido. No queremos definir el éxito aquí, porque vamos a ensalzar en una discusión. Pero todos vamos detrás del éxito, todos lo perseguimos. Pero a veces coincide el éxito con el talento, el éxito, no siempre. Y usted vive de su trabajo bien. En el caso de Florencia, por ejemplo, coincide. ¿Usted vive bien de su trabajo como escritor? No, el problema del argentino... Yo soy uno de los editores más exitosos, realmente más leídos en la Argentina, pero ese es un límite, porque el mercado interno para los libros es muy chico. Mientras no se... Ahora, bueno, parece que la editorial se va a internacionalizar, a globalizar, y bueno, ahí puede ser. Pero mientras no salgamos del mercado interno... Es como todas las industrias, pero el mercado interno no puede ir. La industria editorial también, la industria editorial es lo mismo. Y eso que ustedes no tienen piratería editorial aquí, en ciertos países de Sudamérica, por ejemplo, Perú y Colombia, la piratería editorial es perós. Claro, bueno, porque el argentino originalmente fue la madre editorial de toda América Latina y de España. Acá aprendimos... Creación, no, pero México también, ¿no? México también, muy fuerte, ¿no? México, claro. Pero en Años de Soledad se publicó ahí. Sí, sí, sí. Pero lo único que escribieron en él fue aquí, en Sudamericana. No, no, la Argentina perdió falta de espíritu empresario de los editores, porque en un momento dado éramos realmente los que abastecíamos de toda literatura en habla espanada, el mundo entero. Y Vargas Llosa, ¿te pareció bien que intentara actuar en política? Sí, yo soy un defensor incondicional de Mario, soy un gran admirador de él. Y lo apoyé muy activamente en la campaña. En la campaña presidencial, ¿eh? Y esa fue una de las razones por las cuales él perdió, sin duda. Por tu apoyo incondicional. Le dice, flaco, por favor. ¿Y Fujimori te gusta o no? Bueno, yo no soy un admirador apasionado de Fujimori. Sí. ¿Se acuerdan los escándalos que tenía con la mujer? ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo hacía, éblele, pero públicamente, decía cosas terribles sobre él. Y ella quería ser también una presidenta, una primera dama en manejar el país. Ahora quiere ser congresista, está postulando al Congreso la señora, se han divorciado ya. Sí, sí, sabía. No, ahora vienen las elecciones y van a ser difíciles. Muy reñidas. No, más que reñidas, hay acusaciones de... Muy serias contra él. ...de truchaje de votantes inexistentes. O sea, como que este señor está dispuesto a quedarse. Entonces, bueno, no es un buen augurio para la democracia latinoamericana, Fujimori. No, no es tampoco el peor. Peor todavía es Venezuela. El chavo. Es Venezuela, es Ecuador. Eso es peor todavía que Perú. Perú no es bueno, pero hay otras cosas peor. Es decir, que yo veo como que hay Haydens locales. Los mini Hayden. Los mini Hayden continentales que hay que estar muy atentos. Bueno, te voy a decir que Hayden, al lado de, por ejemplo, acá del gobernador de la provincia, es Tomás Jefferson. Sí. Realmente Hayden, al lado de las cosas que dice el equipo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el mismo gobernador. Le sacó noticias, qué terrible, a la etapa de noticias. Lo he visto en la portada, muy fuerte. Bueno, es que juega eso. Juega como muy bien lo que hizo ayer Belvisky en su nota. Es un lepén de... Es un lepén de... A la xenofobia, a asustar los sentimientos más viles que tenemos todos los humanos adentro. Es lamentable. Él estimula toda esa cosa. Lo peor que tenemos adentro lo estimula a ese grupo de gente. Incluso en el aspecto económico, volver a la autarquía. Claro, quiere cerrarnos. Es una cosa de locos. Sacar la xenofobia. En un tiempo apoya mucho al gobierno de la Rúa. Él está haciendo su campaña presidencial. No le importa un pito de la provincia de Buenos Aires. Él quiere ser presidente. Sí, sí. Está ahí para eso. Y bueno, quedará partido en dos el país. Algunos días se saldrá. Vamos al corte, vamos a la pausa. Vamos a comer esto que parece que está... Aquí está, gracias. Eso es lo que me estaban mandando. Muchas gracias. Gerruca, ahí está. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, sí! En cinco meses transformó por completo su personalidad. Sus propios asesores están espantados. Quiere ser presidente y fundar la nueva derecha inspirado en el ascenso de Bush, hijo y Haider. Obsesionado por las encuestas, se disfraza de autoritario y actúa con irresponsabilidad. Reavivó la xenofobia con Brasil y exige más superpoderes para la policía de Aldo Rico. ¿Qué rol juega su hijo? Terrible, ¿eh? Chiquita, lo peor de todo esto es que este tipo es de oportunista, ni siquiera tiene ideología, porque tampoco es que sea un convencido de algo. Si le pasan una encuesta de que te pongas barba tipo Fidel, salen... Son todos iguales. Bueno, Ruccau pertenece a una secta fundamentalista de cristianos carismáticos, tengo entendido. Él lo dijo en un reportaje. Ruccau. ¿Ah, sí? Yo lo he oído en un reportaje, no sé si ahora será... ¿Que pertenece a una secta? De católicos... ¿Carismáticos? Carismáticos, que es una secta media fundamentalista. Ajá. Media fundamentalista. ¿Nos Opus Dei? No, 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 los Opus Dei son otra cosa. No, 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 esta es fundamentalista. Los Opus Dei no son fundamentalistas. Fundamentalistas. Los Opus Dei son más vale... Oye, economistas. Ah, sí. Y ricos, y ricos y poderosos. Y ricos y poderosos, sí, eso es otra cosa. Sí. Qué notable lo que ha dicho, realmente, yo no recordaba eso que usted acaba de mencionar. Yo lo escuché en un reportaje. Ahora, si hoy sigue siendo o no, lo escuché en un reportaje. Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguida. No veo nada, querida, no sé qué me ha puesto ahí porque no se alcanza a leer, le juro que no se lee. Por favor. ¿Viste cuando te pones? Estás muy callada, Roseto. ¿Qué te pasó? Lo que yo te dije recién en el corte, ¿te impresionó? Sí. ¿Cómo? Vargas Llosa va a estar el 2 de mayo. Ah, eso decías, mirá vos. Ah, porque vos tenés anteocitos y yo no. Sí. Mirta, cuando volvamos del corte me gustaría hablarlo, sí. Bueno, bueno, porque yo le dije ahora, vamos a dejar en suspenso la respuesta, recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada, que nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami, que hoy día esas cosas ya se pasan por alto, lo que vale es el talento y vos lo tenés y mucho. Pero, entonces, que dejes tú esas cosas tan politizadas que tenés, que todo el mundo la conoce y es admirable. No, no, me dijiste algo que el haber sido yo tan politizada... Quizá te ha perjudicado en tu carrera. Y esto me parece muy triste, porque no perjudica de pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban, ya que hemos hablado de prostitución y todo, que practicaban la felatio con los genocidas. En cambio, sí parece que perjudica, ¿no es cierto?, a los familiares de desaparecidos o a la gente del otro lado. Y si pareciera que el poder siempre lo tienen los mismos. No, 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 yo pienso, yo pienso que vos te has volcado tanto a la política, tanto a lo político que entonces... ¿En qué me he volcado a la política? Sí, sí, siempre que haces todo lo exacto. Tengo ideas, tengo ideas muy firmas. Bueno, está muy bien que las defiendas, pero a lo mejor has descuidado un poco tu profesión. No, no la descuidé, me marginaron los que no estaban de acuerdo con esas ideas. Bueno, pero ahora hay un gobierno democrático y estás trabajando. Estás muy bien. Y con Menem también trabajaste. Por supuesto, y soy amiga de muchísimos años, de Chacho, pero me parece muy triste, ¿no?, que algunas personas... Ay, no sé, la del felatio, todo eso no lo entendí, no sé de quién se trata tampoco. ¿Vos ubicás? ¿De quién? Me imagino, creo imaginarme. ¿Quién? A ver, decílo. Bueno, voy al corte y vuelvo, ahora nos vamos a comentar. El corte de la revista Libre, supongo que se recibió, las que estaban en la costa... Quiero decir que siempre el poder está de determinado lado, ¿no es cierto? Y siempre hay gente que resulta molesta. ¿Sabés qué? Y entonces que una carrera, que una carrera se pueda ver perjudicada, sobre todo de alguien que no se dedica a la política. ¿Sabés qué? No hay que estar con el poder, no hay que estar con el poder. Hay que estar con uno mismo, hay que hacer la carrera, su profesión, su trabajo, por sí misma. No hay que estar con el poder, no hay que llevarle el apunte al poder. ¿Pero a quién le decís eso, mi amigo? Bueno, lo digo públicamente. ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué hace 22 años que no trabajo en televisión? No, pero creo que la conversación está equivocada entre las dos. Ella, lo único que te digo es que estabas muy politizada. No, es que le había perjudicado su carrera. Mira, cada vez que venís al programa siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Ah, bueno, yo... Y eso no, eso pasó de moda totalmente. Como pasó de moda al comunismo... Si te invito al programa, me llamo, ¿tú vendrías? No, qué horror, no. Como pasó de moda al comunismo, tampoco me gusta la gente derecha. Qué horror, ¿verdad, al comunista? Bueno, qué horror. Qué horror. ¿Por qué? Qué horror. Qué horror, digo, qué triste, qué triste. ¿Qué triste qué? Y qué triste, digo, que se digan esas cosas. No, no, sí, es así. Qué triste que digan así. Es así, es así. Están demasiado politizadas, demasiado. Yo te juro. Sí, si vos no te das cuenta. Una persona como yo, sí, una persona como yo que no... que ha trabajado tan poco en el país, justamente por esas cuestiones, que tiene lugar en tan pocos sitios de prensa masiva. Porque vos te manejas mal. No, Cecilia, estuviste mucho tiempo afuera. Estuviste mucho tiempo, te fue muy bien. Ya voy al corte, quería afuera. No se preocupen, a mí no me molesta. Pero además yo siempre nunca he oído decir que sos de izquierda, siempre he oído decir que sos radical, no de izquierda. No, yo no sigo radical nunca. Yo radical nunca lo he oído. No, 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 pero por eso, es lo que digo de lo de las sexualizaciones. ¿Qué pasa? Que está pasado de moda todo eso. Tengo pasado, pero no, 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 no está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado de moda. No, yo te digo un prejuicio tuyo. No, no está pasado de moda. Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Discúlpenme. No. Hubiera preferido, vos decís, estás muy politizada. Por favor, bajá un poco la música. Entonces, ya que, si hablamos en serio. No, 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 con respecto a la Argentina. Si hablamos en serio, esto no es politizada. Hay cosas que no han sido resueltas en este país. Hay dolores muy grandes que no han sido resueltos. Yo soy una persona que siempre me he sentido trabajando, por eso estoy en esta obra en la que estoy, trabajando para la memoria. Ha habido... yo me hice humorista después del 76. Es decir, justamente, para poner en risa tanta oscuridad y tanto dolor y tanta desesperación. No era mi intención emocionarme en este almuerzo, pero me indigna decir que hay cosas que están pasadas de moda. No. Está pasada de moda. La izquierda, la derecha, está pasada. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando... No, no, de todo lo que te referís a la Argentina está bien, que hay que seguir recordando. Todo eso está perfecto, ha desaparecido. Pero se reveló un poco tu perjuiciosidad y tu error cuando lo criticaste a Jaime. No lo criticé, le confesé. Por el asunto de Silvio Rodríguez. Vos te olvidás que hay muchísimas... Yo estoy invitando a Miami. Pero hay muchísimos, la mayor parte de los escritores y artistas cubanos están en el exilio. Muchos de ellos han sufrido cárceles y campos de concentración. Famosos UMAP, que eran campos de concentración en Cuba, en la Cuba castrista. Y bueno, eso hay que decirlo. Se vería que tiene razón lo que dice. Eso hay que decirlo. Lamentablemente... No podés defender los derechos humanos en la Argentina y decir que Cuba es el colmo de la libertad y del respeto a los derechos humanos. No lo es. Porque no lo es. Es el país de toda América Latina donde menos se han respetado los derechos humanos. Incluida la Argentina, porque la Argentina duró poco. En Cuba duró. Son años y años y años. ¿Qué me decís? ¿Sabés la existencia de los UMAP? De lo que han tenido... Leé el libro de Reynaldo Arena, por ejemplo. El de Reynaldo Arena, y el de comandante Reynaldo también. Sí. De París. Por eso hay tantísimos otros. Bueno, entonces, no se puede defender a Silvio Rodríguez. Comparar, comparar, perdón, pero comparar, este... Discúlpeme, yo la verdad mi intención cuando vengo a estos almuerzos es simplemente hablar de mi trabajo inténito en lo posible a... Bueno, quedarme nada más que en esa zona, pero comparar a Fidel con Videla o con Macera, con los horrores que han sucedido aquí, la gente prefiere seguir desmemoriada. Porque esa gente sigue suelta, ¿no es cierto? Sus amigos, sus amistades, sus amantes, ¿no es cierto? Son personalidades en este país. Entonces la gente prefiere el silencio. No estaba hablando en este momento de Cuba, sino que estoy almorzando... Sí, no, el tema salió de Cuba. Estoy almorzando... Salió el tema de Cuba. Por eso... Perdón, perdón, no, no, no estoy frivolizando la conversación. Salió de la mejor manera. Salió, es decir, con total sinceridad y simpatía. Le dije a este muchacho, a quien no conozco, le dije, discúlpame, yo he sido prejuiciosa y detesto ese prejuicio mío. Lo detesto, de verdad, lo detesto, y fue eso lo que dije, lo primero que dije. Si alguien en esto no ve un rasgo de humildad, lo lamento. Lo lamento porque fue lo primero que le dije a este muchacho. A él le resultó claro, de pronto a ustedes no. Fue un comentario muy afectuoso, pero permíteme que te cuente cómo fue el incidente de Silvio Rodríguez, porque fue muy interesante. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy persistente y muy infatigable para persuadirlo de que nos diera la entrevista. Él, por supuesto, no estaba dispuesto a venir a Miami. Desde luego, no tengo yo que decir que soy un gran admirador del genio artístico de Silvio Rodríguez, cuya contribución a la música en español ha sido invalorable. Pues lo convencimos de que nos diera una entrevista. Y para eso él viajó a México. E hicimos una conexión vía satélite entre Miami y México. Pero cuando la comunidad cubana de Miami, que tiene un sector muy radical y muy exasperado, se enteró de que yo iba a darle un programa a Silvio Rodríguez, que es una voz que suele estar de acuerdo con el régimen, se organizó ahí un alboroto monumental. Y me criticaron con una gran ferocidad. Y a mí me fue, por decirlo menos irónico, que tú me reprocharas del hecho de que yo hubiera entrevistado a Silvio Rodríguez. Es cuando yo arriesgué bastante al decirles a los cubanos de Miami, yo voy a entrevistar a Silvio Rodríguez, y eso no significa que yo esté de acuerdo con él. Pero es un artista, es una personalidad, y merece ser escuchado. Eso no significa que yo esté de acuerdo con él. A Silvio Rodríguez además lo llevó el marido de Gloria Estefan, que también tuvieron problemas por eso, ¿no? Correcto. Eso lo dijo cara a vos en el programa. Yo insistí en que en aras de la tolerancia y del pluralismo, había que recoger todas las opiniones, y era justo permitirle a este señor... Yo lo conocí en La Habana, en la máscara argentina, un personaje encantador, agradabilísimo. Encantador y un gran... Encantador, un talento. Perdón, quiero decir algo. Yo no me disculpé, yo no me disculpé. Nadie me puede sospechar que yo simpatizo con el castrismo, pero te digo que los cubanos de Miami son gente terrorífica que están quedados en MacArthur. En 1950. La sensación que dan, el poder que tienen, lo que han hecho con ese niño Elian, la sensación que te da es terrible. Bueno, que alivio ir al corte con una palabra, Silvina. Me sentía más sola como el chiste que Hitler en el on. Bueno, como este programa dicen que trae suerte, no sé por qué pienso que alguien va a decir por qué no la roseto para este personaje en televisión, por ejemplo. ¿Por qué no trabajas en televisión? Yo no necesito eso, Mirta. ¿No? Yo he querido... Bueno, pero acabas de decir que no trabajas en televisión. Bueno, sí, no, mi amor, pero yo no he necesitado eso para tener el cariño de la gente en esta ciudad, en todo el país y en varios países del mundo. Bueno, pero sos un personaje que tenés que estar en la tele. ¿Por qué? Tal vez, ¿no? Porque si vos estás... Tal vez la televisión está copada por otro tipo de cosas que no me necesita. Y yo he vivido muy bien de mi trabajo. Bueno, bueno, entonces lo dejamos así. Pero mira la diferencia, Ceci. Tú no estás en televisión hace 22 años y la gente te reconoce y te aprecia. Yo estoy en televisión hace 15 años y nadie me reconoce. Yo he venido aquí y nadie me conocía. Yo te lo conocí. ¿Verdad? Usted no me conocía, profesor. Usted me dijo, usted viene a jugar por independientes. Yo he leído, he leído la noche. Estábamos hablando recién de los gobiernos de los distintos países. Hablamos del caso de Aznar, que acaba de ganar unas elecciones de una manera contundente. ¿Y total por qué? Porque España está floreciente cuando la gente tiene comida, trabajo, bienestar, salud y seguridad. Ahí ya el gobierno ganó. Ahí no hay con qué darle. Que eso es lo que tendría que prestar atención este gobierno también, ¿no? Sí, pero no se puede sacar de la galera eso. Para Aznar llegar a este triunfo. Tú antes, Felipe González, que encabezó lo que llamó la reconversión industrial de España. Terminó muy mal, González, ¿eh? ¿Eh? Terminó muy mal, González. Terminó mal. Mala imagen, ¿eh? Bueno, terminó como Menem, pero la transformación la hizo de verdad. No sé, al lado de lo nuestro se robaron los dinerillos. Acá despojaron al país. Y ellos se quedaron unos vueltos. Eso hay que decirlo y los está catigando la suma. Y la democracia cristiana alemana que pasaba por ese país también. Al gordo ese de la unificación se le arruinó el pastel para toda la vida. Y en Italia ni digamos, y son países prósperos. La corrupción... ¿En que en Estados Unidos le hubieran perdonado a Clinton todo lo que pasó? No, no, no. Si no hubiera sido un país floreciente en 24 horas. Por eso lo comentamos recién en el corte. Bueno, tengo mensajes del público. Jaime, te felicito por tu programa. No me pierdo ninguno. Es que la gente lo ve. Pero bueno, que diganlo en Canal A. A ver si me hacen el favor. Yo lo digo, en Canal A a partir del domingo 2 de abril a las 21 horas. Ahí los espero. El domingo 2 de abril a las 21 horas. Así es. Canal A. Perfecto. Flores, ¿quién es tu primer entrevistado? ¿Ya lo tenés? ¿Está grabado? ¿Cómo no, cómo no lo digo? Sí, dos conejitas peruanas, gemelas, las flame mates del milenio, Carol y Darlene Bernahola. Un espectáculo, no se lo pueden perder. Se va a echar usted de la mesa, mienta, en cualquier momento. ¿Por qué? Estoy haciendo una publicidad descarada. Pero no, para no. Chivasos. Son el sueño erótico de cualquier hombre. ¿En serio? Porque son dos mujeres espectaculares, idénticas. ¿Qué hombre no sueña secretamente, sin confesarlo, dígame usted profesor, con estar con dos mujeres a la mesa? No lo niegues, basta de hipocresía. Y gemelas, además. Por eso, es el sueño erótico de cualquier hombre. Bueno, las mellizas legranas habrán sido el sueño erótico en los 40. Mi marido siempre decía que si no se hubiera enamorado de mí, se hubiera enamorado de mi hermana. Posible. Sí, sí. Claro, eso es muy bien. Florencia, te felicito por tu sinceridad y personalidad, Laura, de Montevideo. Salimos en directo, Montevideo. Un beso a Montevideo. Un beso al Uruguay, eh. Sebreli, antes de hablar de sectas, tendría que informarse cuáles son realmente, ya que el movimiento carismático no es una secta. Claro. Y está aceptado por el Papa Patricia de Rullanera. Le voy a contestar, justamente, sí, está aceptado por el Papa, porque es una manera que tiene el Papa de competir con las sectas que le están sacando toda la clientela. Y entonces acepta cierto tipo de cosas que en otra época no hubiera aceptado. Ahora que en Estados Unidos se ha creado una nueva secta, esto es verdad, una secta que preconiza, postula, no tener ninguna actividad sexual. Y el señor Clinton ha dicho que esa secta debe ser condenada como una secta terrorista. Terrorista, claro. Debe ser prohibida. Pero a mí no es lo de Uganda, lo que ha pasado en Uganda. Se van a dedicar a divorciar. El suicidio de 600, ¿cuántas personas? 650 personas. Se quemaron vivas. Qué horror. Horrible. El fenómeno sectario es terrible. Tremendo. Es terrible. Yo lo veía hoy en televisión, es una cosa escalofriante. Cecilia, te felicito por tu fuerza, fortaleza y seguir luchando por tus ideales. Gracias, Mariano de La Plata. Mirta, me parece que Cecilia, cuando dice que en nuestro país no hay memoria, tiene razón. Carlos de Olivos. Bueno, está bien. Ahí sí, hay memoria. Yo creo que sí. Llama a mucha gente el programa, Mirta. Sí, llama a muchísima gente y leemos todo. Los buenos y los malos. Bueno, a favor y en contra todos. Jaime, ¿cuál de todos sus reportajes le gustó más hacer, Sandra de La Plata? El que me dice a mí mismo, porque una noche no fue mi invitada y me dejó plantado. Me quedé plantado, un programa en directo. ¿Con quién? Paloma San Basilio, ¿no? Debería decirlo, es una falta de elegancia, ¿no? ¿Por qué no fue? No fue porque tuve una indisposición. Probablemente no quería perder su tiempo, simplemente. ¿Te avisaron o no? Me avisaron, pero eran las 10 de la noche el programa, comenzaba a las 10. ¿Y qué hiciste? ¿Te salió una repetición? No, nada, Mirta. Dije, bueno, aquí estoy, no ha venido mi invitada. ¿Y habla solo? En esos casos hay que hablar uno solo, tiene que contar. Yo dije, abro el teléfono, pregúntenme. Claro. Seguro que fue un éxito. Y fue muy divertido. Sí, sí. Fue un éxito, seguro. Fue un éxito, pero esa noche dormí en el garaje. Oye, yo de eso tengo para escribir un libro a lo largo de tantos años. Dios mío, al momento de salir al aire la gente que no viene, que hay que cambiar. ¿Quién va a estar en la mesa? No, yo no voy, así está fulano. Y bueno, entonces cambiemos, ¿sabes? Pero escriba ese libro. Es para escribir un libro, en serio. Escriba lo que escriba lo que escriba lo que escriba lo que sepa. Se paran, se van de todo. Mirta, ¿se acordaste? Se han ido a una vez. Yo creo que se iba a ir. ¿Se han parado alguna? Sí, sí. ¿De veras? Sí, sí. Sí, el año pasado una señora, la mujer de un empresario periodístico muy importante, Julio Ramos y Ivana Suárez, por meterme a darle consejos, igual que ahora. Yo de consejos, si quieren que les diga, no hay que dar consejos. Salvando las distancias. No hay que aconsejarse. Salvando las distancias. Sí, se sintió muy mal. Gracias, Silvina. Gracias, Silvina. Menos mal. Bueno, bueno, che, cobraba toda la cosa, Dios mío. No, no, porque yo le dije que estaba en una situación muy difícil de su vida, con sus hijos, con su separación. Había una cuestión de dinero muy importante, el dueño de Ámbito Financiero, un diario importantísimo. Ah, claro, ¿cómo no? Y entonces le dije que ya no tendría que ir a televisión. Que confiara a justicia. Estando en el programa, le dije, no tendría que ir a programas de televisión. Vos tenías que confiar en la justicia. Vos tenías que confiar en la justicia. ¿Cómo sabe? Vos tenías que confiar en la justicia de este país. No, yo le quería decir que no tendría que exhibirse tanto, a lo mejor. No, yo le dije que no quisiste hacer. ¿Eh? Sí, no, fue una fe, fue una fe. Pero ella tomó literalmente el consejo en todo caso, ¿no? Sí, se fue. De irse y se fue. Claro, sí. Le hizo un gran suelo. Dijo, bueno, bueno, no, este no, Mirta, yo no me siento cómoda así que me voy a retirar. Dije, bueno, bueno, está bien, está bien. Y se fue. Una mujer muy bonita, preciosa, Silvana Suárez. Mi mundo fue. Una de las mujeres más bonitas de la Argentina. Preciosa mujer. Es la única que se ha repitado en el programa. Sí, sí, sí. La única. Sí, sí, sí. Una vez hace muchos años un director chileno también, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hizo una película, que yo no sé qué le dije, se sintió mal. Miguel Itín. ¿Miguel era? Sí. Miguel Itín. Se fue también. Demasiado izquierda para vos. Si todo el mundo va a creer que yo soy de derecha, no es verdad. No, 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 no. No sé, no, no. Yo soy democrática. A mí lo que más me gusta en el mundo es la democracia. Hay que estar en el centro. Eso es lo que me gusta, seguro. Hay que estar en el centro. Eso es lo que me gusta. En el extremo centro. Mirta, está muy bueno su programa. La felicito y aprovecho la oportunidad para saludar a sus invitados, Esteban de Olavarría. ¿Por qué te reíste cuando dije eso? Yo tampoco dejo eso. Sebrelli, me gustaría que no haga generalidades. Yo soy adolescente. Salgo a las 3 de la mañana y eso no significa que salga a drogarme o a emborracharme. No, a emborracharme. Constanza de devoto. Yo digo de los que se emborrachan abajo de mi persona. No está bien, Constanza, pero hay muchos que sí lo hacen, querida, o que vos no lo hagas. No, 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 no. Te felicito, se ve con teléfonos. Además de los travestis, también están los adolescentes. ¿Han dejado sus teléfonos? Sí. Me había llamado. Sebrelli, ¿cómo me han hecho de que el vicepresidente Chacho Álvarez pueda presentarse como gobernador de Buenos Aires en el 2003, Julio de Olivos? Bueno, me parece bien. ¿Es legal? ¿Al Chacho Álvarez lo conozco de adolescente? ¿Puede hacerlo? Porque se hizo un reportaje a la noche donde se recordó que cuando era chico... Claro, cuando vos fuiste a la gente. Claro, yo iba a una librería, tenía 15 años, tenía 15 años, en esa época, él siempre lo recuerda yo también, en ese momento no se llamaba Chacho, nadie lo llamaba, lo llamábamos Carlitos. Carlitos. Carlitos, Chacho vino mucho después. Y lo que me quedó de esa época es que él tenía 15 años y ahí nos reuníamos una serie de escritores que ya éramos conocidos, David Viña, yo ya teníamos libros, éramos todos mucho más grandes, y él se metía en las conversaciones y nadie le decía, dejate de jorbar. ¿Mocoso? ¿Mocoso? Tenía como un carisma, tenía como presencia, lo escuchábamos. Diría cualquier cosa porque tenía 14, 15 años, pero ya se elegía como que era alguien que tenía presencia. Sí, 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 tiene alma de líder, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Sí, 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 seguramente. Buen muchacho. Mirá, yo la única vez, Mirta, este... Encantada. Sí, encantada. Sí. Perdón, Cecilia. No, por favor. La única vez que actúe en un acto político, digo, vos que me decís, uy, ahora me voy a quedar con lo paranoica que soy, me voy a quedar re perseguida. ¿Para qué se lo abre? Ahora que yo lo hice para favorecerla. Dice, vos siempre, vos siempre tan policizada, yo que he tratado justamente, si estoy sentada en este momento aquí es porque hace mucho que intento la conciliación con todo, recuperar el país, he vuelto, canto tango, volver al San Martín, me tuve que ir en el 74 con el López Reguismo, entonces estoy intentando atar todos los hilos y me reaccionaba, ¿qué pasa? Y todo lo contrario, yo la única vez que actúe en un acto más, sí, político, fue para Chacho cuando estaba en Unidos. Ah, claro. En la revista Unidos, sí. Porque con Chacho militábamos en, con perdón también de la veli, que dice que no existe la izquierda peronista, en la supuesta en todo caso. Supuesta, exacto. En la supuesta. Esa está bien la palabra. En la J.P. En la J.P. existió. No, no, no estoy hablando de la J.P. Estoy hablando de la J.P. No hablabas de la izquierda peronista. Sí, bueno, pero no necesariamente la J.P. tenía que ser eso. El otro día le llevé a la veli un artículo de Feynman. ¿Quiénes eran? Donde él cuenta que se mete, que se mete en el peronismo. No era Montonero, no, nunca fue Chacho, nunca fue Montonero. Además, en ese sentido no. La vida tuvo que ver con la violencia. El hermano, el hermano era guardia de hierro. El hermano era guardia de hierro. Pero ellos estuvieron siempre con un peronismo de Perón. Ah, sí. Montonero fue el peronismo que quería pisotear a Perón y agarró las cosas para ellos, para hacerlas fácil, ¿no? Ellos siempre fueron peronistas de Perón. ¿Florencia fue Montonero o no? Yo no, yo contra Beste y tengo bastante. Ya a publicarle una cosa más. No, no tiene edad. ¿Te viste más? Florencia no tiene edad. Florencia no tiene edad. Sí, claro, por razones de edad. No tiene edad para eso. Es el más joven de todos. Estamos acá. Es el más joven de todos. Ven, ¿qué esperás de la vida, Florencia? ¿Cómo se presentan vos? Y yo desearía poder trabajar como actriz y poder demostrar a la gente que sí se puede. Que soy buena actriz. Pero, por ejemplo, ¿qué un trabajo dramático te gustaría? Me encantaría. ¿Sí? Sí. ¿Estás capacitada para hacerlo? ¿Te sentís capacitada? Sí, sí. Estudio. El otro día fui a ver una muestra de Julio Chávez. Pero si es una actriz... Yo te veo más de comedia. ¿Cómo actriz de comedia? Es que es por eso. Es que yo tengo una cosa así tan... Por ahí de comediante. Que la gente por ahí que me escucha y se ríe y todo. Por eso te encantó America Music. No, yo creo que puede ser un... Pero si yo hago una cosa de drama. Porque la gente como la desencasa cuando la saca de... Sí, sí. De contexto, claro. Y me gustaría. Y después poder trabajar en lo mío y mantenerme... Sí, soy feliz. ¿Sos feliz? Con las pocas cosas que tengo, que para mí son muchas, soy muy feliz. Poder vivir así y tener una vida tranquila. Yo me fui de mi casa cuando tenía 17 años. ¿Entendés? O sea, a enfrentar a la vida porque yo hasta ese momento viví con mi padre, todo. Aparte, viste la película de ese padre igual que ese tipo. Era un tipo muy sargento, ¿entendés? Muy autoritario. Buenísimo tener un padre. Claro. ¿Cómo es de dónde? ¿De Chaco? ¿De dónde? Sí, sí. De Chaco, ¿no? Yo me vine a vivir acá con los aires. Como morir o te convertís en un genio. De resistencia sos de la capitana. Y bueno, y yo, bueno, con 17 años salí a vivir la vida, a tratar de vivirla lo mejor posible, sin perjudicar a nadie, sin hacer mal, porque yo podía haber caído en droga, en cualquier cosa. Sí, siempre traté en mi caminito seguirlo bien y me parece que salí bien. Por lo menos la educación que me dio me sirvió para lo que... Y es cierto que fuiste a un casamiento y te presentaste vestida de mujer. La primera vez. La primera vez que tu familia te veía así, ¿no? La primera vez. Porque yo cuando decidí todo, yo me hice travesti todo, pero no llamé uno por uno para decirle. Lo que pasa, que viste que se sabe. Cuando vos sos... Cuando hay una marica, la familia se sabe. No la nombran, pero se sabe. Porque a veces la tienen escondida en el altillo y no la sacan, viste. Y fue la rita, no, no vino a la fiesta. Pero yo ese día hablé con mi prima, porque mi prima invitó al casamiento todo, y yo le dije... Le digo, yo voy, pero si voy vestida de mujer o si no, no voy. Me dijo, ay, vení como quiera, me dijo. ¿Acá era en Buenos Aires? En Buenos Aires. Ay, ¿para qué me dijo, vení como quiera? Tiene un vestido de tres metros de cola. O sea, más que la novia. Y me puse todo un vestido divino negro y me adquirí una limusina. Me adquirí una limusina, porque yo, obvio, porque si me echaban, me iba como una riosa, ¿entendés? Me iba como una reina. Así que, bueno, caí con la limusina a la iglesia. Yo, imagínate, desde mi casa hasta que llegué a la iglesia, yo por mi cabeza pasaban, digo, me voy a tener que sacar los tacos, me voy a tener que tomar a cagar a patada. Claro, porque no sabés. Bueno, me fui toda divina, estoy entrando a la iglesia así, encima fui última de llegar, toda la iglesia se dio vuelta y... Se siente que la iglesia tiene como eco. Pero, imagínate, de la emoción a San Cayetano se le cayó la criatura a las manos. Imagínate, yo entré ahí, la gente me miró, hicieron como que no pasaba nada, y entré yo, me puse a rezar ahí. Bueno, pero vos te aceptaron en esa fiesta, porque antes ya viste en televisión. No, esto pasó, yo no insistía en la televisión. No, mi amor, la chiquita. Y tendría, y no tendría 20 todavía, 19. Le sacó el protagonismo a la novia. No, no, pero en ese momento sí, pero vos imagínate, mis tías que me debieron entrar, claro, porque nunca se le desplazó la cara. Es fuerte, es fuerte que tu sobrino aparezca vestida de mujer y encima divina. Divina porque me sacaron a bailar esa noche. Yo quiero que sepan que se hace la ropa, ella misma se cose, no, me has contado eso por lo menos, que te hace tu ropa. Florencia, tendrías que hacer teatro, la gente te quiere mucho, mándame un beso a Nicolás de Floresta. Ay, un beso a Nicolás. ¿Sabes cómo extraño el teatro así? Es muy lindo. Jaime, además de un gran periodista, es un hombre muy sexy, tiene que tener un programa diario poli de Belgrano. Estuviste trabajando acá, ¿no? Llega con interferencia la señora Belgrano, por lo visto. Ay, qué humilde. Estuviste trabajando acá, ¿no? ¿En Buenos Aires o no? Sí. ¿En el 9? Bueno, cuando era 9. En el 9, en el 9. Ex 9, azul. Cuando estaba Romay. Claro. ¿Lo conociste al SAR? Claro. ¿El SAR de la televisión? Sí, cómo no. My Fair Lady está haciendo ahora. Sí. ¿Y cuándo te vas a Miami? ¿Cuándo volvés? No, me quedo hasta el miércoles a la noche aquí, me voy a Santiago. Ah, vas a Chile después. Tratá de ver My Fair Lady, que está muy bien hecha. Me encantaría. Muy bien hecha. Y anda a ver también la obra. ¿Se consiguen entradas? ¿Se puede conseguir entrar? Sí, sí, anda a ver la obra que está haciendo. My Camp también. Yo quiero ver tu obra. Sí, sí, sí. No te la recomiendo. Todos los días. El Samartí. Habla mal de los nazis. No te la recomiendo. Zebrelli, ¿qué piensas con Respece quedó? Ay, esta tabra van a empezar de todas las revistas y todos los canales a hacer... Tu boca te condena. Te peleaste con la Legrán. ¿Qué te pasó en el programa? No, eso, por favor, que no digan eso. No, por favor, que no digan eso. Está bien, ha sido un intercambio muy... Yo, no, 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 yo soy... Son distintos puntos de vista de la tía. Yo sé perfectamente los puntos de vista diferentes que tenemos y siempre estuve muy agradecida a Mirta. Es decir, que en épocas donde yo no podía aparecer por ningún lado, la que siempre me invitó a su programa fue Mirta. Eso no quiere decir que no me duela que me hayas dicho ¡Ay, ya se ha arruinado tu carrera! De última, lo que vos me dijiste me lo dice también mi madre, ¿eh? ¿Te lo dice tu mamá? ¿Cómo? Mira vos. Mi mamá que la adoro. O sea que... Mi mamá me dice... ¿Por qué? Perdón. La política o el asesinato se metió en nuestra vida. No, cada uno es como... Está bien, está bien, hay que respetar a la persona. Está bien, está bien. Sebreri, ¿qué piensa con respecto al caso de los homosexuales en Cuba? ¿Por qué el régimen castrista los persigue tanto? Fernando de Castellanos. Bueno, porque es un régimen estalinista. El estalinismo ha perseguido terriblemente. Castrio hacía lo que le mandaba la Unión Soviética, obviamente. Hubo campos de homosexuales, campos de concentración especialmente para los homosexuales. Los humanos. Los humanos. Sí, sí, para los humanos. Tengo que ir a una pausa. Sí, 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 ya voy, ya voy. ¿Dejamos una respuesta en su peso? No, 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 eso es así, está todo documentado. Tengo que ir a la pausa, señores. Silvina, ¿cuánto tiempo hay que darle a este gobierno para ver los resultados? Pregunta Gloria de Lugano y deja un teléfono. ¿Querés que le dejemos la pausa? Sí. Te lo dejo pensar un poquito. Está bien, vamos a una pausa y volvemos, señores. Este libro se está vendiendo ya acá, ¿no? Sí, sí, sí. Yo amo a mi mami. Sí, mi amigo. Lo empecé a leer, excelente, me encantó. Lo que he leído hasta ahora me encantó, pues yo lo tengo en mi casa. Voy a la pausa y vuelvo enseguida, ya estamos de vuelta. Muchas gracias. Es mucho peor, es mucho peor ser de izquierda. Sí. Es mucho peor. Ser mujer y libre pensadora... Está bien, si en la televisión hoy día se permite a todo el mundo, chilo. Yo por lo menos en mi programa, a todo el mundo, derecha, izquierda, centro, homosexual, no homosexual, todo el mundo. Aquí yo no discrimino a nadie, jamás lo he hecho, porque no me gusta que me discriminen a mí. Sí, está bien. Jamás lo he hecho. No está en mí, no está en mí hacerlo, no sé qué es discriminar. No puedo decir, esta persona me gusta más, esta menos, pero jamás he discriminado a nadie. No lo haré jamás. No está dentro de mi personalidad, de mi forma de ser, de mi formación, de mi educación. Detesto esas cosas. Detesto, no me gusta. Bueno, ¿qué me decía que tenía que leer algo? Espera, acá, que si no te hacen un juicio. Claro, no, que había preguntado a una señora de cuánto tiempo había que darle. Pero, no, 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 pero llamaron de Canal A. Ah, pero que tiene un juicio. Llamaron de Canal A para aclarar que nunca pasaron un programa sobre travestis y por enterarte siempre le hicieron notas a Florencia. No, 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 pero yo no estoy diciendo que pasaron un programa. Yo estoy diciendo que justo vi y estaban hablando. Travestis en el cine, Antonio San Juan, España, Vivian Unders en España, fulana de tal, Tokio, Japón se nombraron a todas de todo el cine yo hice con Hugo Sofobi, mi amor que por más que no les guste, es Hugo Sofobi y trabajó acá en Cine Nacional con Adrián Suárez, en Coen vs. Rossi, también Cine Nacional en Buenos Aires me mata, no me acuerdo cómo se llama el director también Cine Nacional si todas hicieron cine y las nombraron porque yo, Florencia Lavega capaz que me hace nota, pero ¿por qué no pasaron en ese documental? yo lo dije porque, bueno, obvio hay gente que se le pasa, no estoy enojada antes de recibir las cartas documento vamos a decir que según ellos que nunca pasaron un programa sobre travestis dicen, y por interarte no sé de qué va a ser tratado, pero nombraban travestis en el cine, hasta Miguel Bosé hasta Miguel Bosé no, basta de juicio acá te hacen juicio por cualquier cosa Dios mío, cómo te querés yancar documento al tribunal y a la prensa se hace jugo ahora que el Poder Ejecutivo no, no, no no censura censura el Poder Judicial todo el mundo recurre al... es decir, la mentalidad censura recurre al Poder Judicial hay una necesidad de censura en ciertos sectores de la sociedad argentina algo de suspense había quedado que tenía que responder, ¿no? no, que me preguntaba cuánto tiempo voy a quedarle al gobierno no es tiempo pero tres meses yo creo que esto es poco poco más de tiempo, nada más nada más y de todas maneras que no sean ilusiones no van a haber tantos cambios porque no es que... no estamos frente a un país de verdad estamos en un país deshilachado que no encuentra su lugar en el mundo ese es el tema esto es lo que ahora salta eso es lo que nos pasa y será la habilidad del gobierno guiarnos en este encontrar nuestro lugar en el mundo ¿y qué va a pasar con las elecciones de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? no sé está muy reñida la cosa, ¿eh? muy reñida en algún momento se va a decantar esperemos un mes cuando se desinfle todo y quede va a tener mucho que ver que haga el gobierno la gente seguía mucho por eso eso es importante, sí pero yo pensaba ayer bueno, pasa otro tema no tiene nada que ver con esto pero con respecto al costo de la nafta en nuestro país que bajaron un centavo yo lo comenté ya y lo reitero a mí me parece que es como que nos toman el pelo un centavo Repsol YPF Repsol que compró YPF pero bueno, pero Repsol ¿de quién lo vendió? ¿quién vendió YPF? bueno, bueno, el gobierno anterior exactamente había que dejarlo pensado y vendió todo y bueno, vendió todo con alegre, con pesejo de la sociedad argentina eso también hay que... era imprescindible los servicios no funcionaban más se vendieron mal lo que pasa es que... la aerolínea es como se vendió, un desastre mal, pero bueno, pero los teléfonos no funcionaban la luz, no había luz bueno, eso es inevitable, ¿no? era inevitable se hizo mal pero se hizo... lo malo es que no actúa el ente regulador, ¿no? claro, eso sí pero es decir, reivindicar un delirio solamente significa poder reivindicar entre él o esas cosas o serba eso es como una especie de delirio eso es algo ¿no querés cantar algo después? no, ¿qué va? ¿por qué? ¿estás entrándose? después lo que le dijiste es entrándose no, ¿cómo? va a levitar la próxima es levitación no canto retomo el espectáculo de tango en junio en la casona ¿no querés cantar? en la casona ¿y por qué no querés cantar? si cantara, cantaría ¿no están los músicos? te va a ir una sevillana a capela los grandes músicos en el espectáculo con Binelli poneme en compa de Carmen Flores nos han llamado de Francia sabía, sí de Londres y de Barcelona para hacer este espectáculo bueno, menos mal que ahí no hay problema me estaba acordando una cosa hace muchos años nos encontramos en un departamento ¿nosotras? no, en un almuerzo en un almuerzo en la calle Montevideo en un piso alto ¿de quién era? de quién una persona que estaba vinculada al mundo de la cosmética ¿te acordás? hace muchos años y te acercaste y me dijiste ay Mirta yo te quiero pedir disculpas por esto pero yo no he hablado no he dicho nada en contra tuyo ¿no te acordás de eso? ¿no te acordás? ¿por qué? ¿por qué? nunca supe por qué porque yo lo dejé pasar nunca supe de qué se trataba hace muchos años ¿no te acordás? no, yo lo digo yo en ese sentido ¿pero te acordás de un almuerzo? no, no recuerdo ah, sí frente a la plaza Vicente López no recuerdo era representante de On Stage de unos productos que se llamaban On Stage ¿de acuerdo? sí, sí lo mismo que le dije a Jaime ¿no? ¿por qué te lo pregunté? es decir yo nunca soy una soy una persona muy más gemela musiquita no saben cómo molestan con esa música la verdad que sí no tiene ni idea de los molestos que son bueno, un segundo bueno, sí pero qué molesta al público también le molesta créame créame se ríe Jaime es verdad diga señora no, digo que yo al momento de agradecer no, no soy para nada prejuiciosa Mirta y bueno en mis espectáculos soy muy frontal y por eso también le dije esto a Jaime porque además me encanta cuando encuentro una cierta conciliación en el sentido por ejemplo si yo tuve prejuicio con alguien y encuentro una gran persona me da me da un tremendo gusto además lo que más gusto me da es encontrar buena gente te vi el otro día en un programa muy lindo con en uno que están sentados como en un vagón ¿cómo se llama el programa este? ah no, el de la cápsula el de la cápsula es viejo este programa es viejo que se escribe con K ¿no? sí, sí qué bien lo hace Juan, ¿no? sí, sí muy bien es un programa hace dos años pero esos programas de reportajes sí, dos años pero esos programas de reportajes donde uno puede callarse Marcela, mi hija lo hizo también y muy lindo me encantó y lo repitieron donde uno puede decir que que le pasó o que la gente pueda hacer que sirva que sirva para los demás tenemos que ir al living ¿no? por favor, living mire por favor, living estaba rico esto no me lo comieron pero estaba oh, sí, usted cuando está sí siempre te felicito por tu programa y como es su relación con los cubanos que viven en Miami Andrea de Lomar de Zamora son muy inteligentes yo cobro tres pesos por besos Cecilia, está bárbara me alegro de poder ver cuando estuvo en Buenos Aires besos Daniela Daniela la novia de Gustavo Baca y te deja un teléfono ahí está Ramiro es el hermano del Che es que me viene de claro me viene de familia mi papá era muy amigo del Che pero esto que a alguna gente le molesta tanto me trae grandes amistades en otros lugares que traen amistades y amistades así es la vida así es la vida no me doy por enterada vamos al libro y volvemos a seguir ya volvemos bueno escribo y hago televisión y soy papá y voy al gimnasio todos los días y voy a misa los domingos porque es una novedad hace 15 años sin ir a misa y sin reír y qué pasó en tu vida mis hijas me han ablandado sí qué edad tienen tus chiquitas pero están en viven entre Lima y Miami pero están en el colegio así que vas a misa ahora pues ya ves mira vos y te hace bien me hace bien me encuentro con Susana Jiménez va a la parroquia ella va a misa todos los domingos Susana yo sé cuando esté en Miami va no debería decir me fascina su perrita más que machita esa perrita es un hombre mujer no Susana es una diosa es una diosa por favor es enorme no no en Miami en el mundo entero ¿cómo nos ven a los argentinos en Miami por ejemplo? les iba a decir algo si ustedes me permiten yo creo que acá este es uno de los mejores países del mundo y sin embargo ustedes siempre se están muy típicos los argentinos yo llego aquí y todo el mundo se queja esto es una desgracia esto no puede ser el gobierno es un desgracia hay que cambiar al presidente un saqueo y para un forastero como acá se vive fenomenalmente yo quisiera vivir entre tantos y en Colombia una vez me dijeron también te dijeron argentinos en Colombia argentinos dicen que son los que más sufren ¿verdad? estaban bombas y los cubanos me decían lo mismo ustedes siempre se quejan que les va más bueno claro en América Latina somos cabeza de ratón sí, pero somos muy quejosos eso es verdad sí, muy quejosos perdónenme el comentario somos muy tangos muy tangueros somos muy tangos no de quejarse y ser quejumbrosos y demás Mirta te prometo que en junio que me dijiste recién que cante no tengo músicos a menos que Juan no, no, no sepan tocar algún instrumento en junio en junio cuando repongamos el rojo tango vengo con el no, vengo con el quinteto de Binelli te prometo donde se encalle corrientes sí, pero vengo acá vengo con el quinteto porque es maravilloso hoy terminamos de grabar el primer disco me muero de ganas fantástica maravillosa los tangos reos como ninguna es justo en el caso de todo lo que escuchaste acá en el almuerzo un día te vas a venir y te vas a divertir bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida hay que hacer otro corte no, ya volvemos y nos despedimos ya sí, sí, hay otro corte sí, pero ya despedida les doy los regalitos porque tienen regalos además vamos en el aire bueno, despedida parece ¿no? bueno, los invito próximamente va a venir la señora Rosenta nos va a cantar con todo su quinteto me dijiste o cuarteto no, es el quinteto de Daniel Vinelli de Vinelli con mucho gusto también estábamos a venir insisto que siempre yo muy agradecida al lugar que me diste para promocionar siempre me dijiste que tenés el reloj y las medias que te regalamos y uso todo lo que me regalan las medias más regalos productos naturales Reino Rocío Fijador Alberto Veo 5 Camodil y relojes Montreal muchas gracias Silvina la funcionaria yo también tenemos que llamarte ¿qué título tenés que no, no, no la misma y viendo que me vas a regalar porque uso todo yo igual ¿uso todo también? bueno Florencia muchas gracias querida estás espléndida la verdad fantástica vos también divina bueno muchas gracias maestro Sebrelli siempre me gustó le mando el libro ay sí me encantan sus libros siempre recuerdo Buenos Aires vida cotidiana y alienación y siempre lo menciono me ha quedado tan grabado se sigue vendiendo ¿no? sí muchísimo sí 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 ¡Gracias!